El tema se llama blanco y negro En la mesa donde tengo mis objetos Como recuerdo muerto en el corte retraso Una dedicatoria Un poño y letra de su mano Una foto en blanco y negro de un amor Y sentando la conservo todavía, yo la conservo Aunque romperla debería, pues me hace daño Que para ese momento, la que me dio ese retraso Me hizo creer que era dueño Y nos quisimos los dos Los dos lo que hicimos tanto Un amor como ese amor Es difícil encontrarlo Como lo feliz que era yo No la tome a mi lado Pero el destino traidor Me tenía seleccionado En la esquina de su amor Cuando estaba más confiado De dejarlo al corazón Como su muñeca en ella Por así me pagó la condenada Mi atención Dejarlo al corazón Pero el destino traidor Yo etcésten Y talento Saré El destino Feo Un castigo Soy Mes El destino No me atrevo a contarlo, no me atrevo, y me recimo a mantenerte callado, guardaré su secreto, de lo que pasó no hablo, me atrevo a decir lo bueno, pero no digo lo malo, no pretendo censurarlo, no pretendo, porque de serlo me estaría autocensurando, dos primos imperfectos, pienso que los dos fallamos, que ella por tener secretos, por haberlo guardado, que ella volvió con su amor, yo quedé con su retrato, la prueba de que una vez, le fue el pie adorado, un triángulo donde yo, nunca me estaré sin pensarlo, por eso conservo hoy el recuerdo de sus brazos, la foto que ella me dio, donde se quedó caspado, el blanco de su cariño, y el negro de sus pecados. ¡Gracias!